Ahora todos quieren que les haga un paro Más porque vieron paro, todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cocas que salieron mil amigos No la voy a negar que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente, pero una cosa les digo Que distingo bien a los condenes ciegos Y pa' todos los culeros, el dedo del medio es tiro Esa raza que presume los billetes, a costillas de otra gente Una cosa les pregunto Si hoy en su casa nunca tuvieron traza Sus padres lo hacían todo, yo este del normal de burro Para poder gozar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar, para poder darse uno el gusto Qué bonito entra el dinero en el bolsillo Sin que te digan que es mí, y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitada, como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad, yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que un bien por malo paga Y si les sobran tu lado, si enojarían los diarios No los ves por todo eso, pierdes amistad y besos Y no hay billetes falsos, que con agua no lo despintan Recuerden que el día que no se visten, en la calle lo despintan Y esta es otra, desde las compasiciones de amor El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierto y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo me da vergüenza Y la gente que me debe, yo la veo como si nada También pasé por eso cuando me prestaron pesos No podían dormir, hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas, es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo mis amigos Y si alguien te presta un peso, no uses de la confianza El dinero no crean que se dan macetas Si en todo caso así fueras, yo tendría llena mi casa El otro de un amigo, muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos, hoy le lloras y te ramas No se acuerdan que andaba bailando Berta no traía ni cincuenta Traía la nube muy baja No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitada, como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Si veo la necesidad, yo no pongo ni un gesto Aunque hay gente que odien por un malo padre Y si les cobras tu lado, se enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo eso, pierdes amistad y beso Y ahí le vamos compa Luis, compadre Como puro cuinar de music viejo No lo olvides por el canal No lo olvides por el canal Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todo el pan Y si tienen algo claro Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuertes, te brises por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres De que van a llorar el bellezo no puedo evitar Pues soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues ni tres solmillan y tocan Y van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al reposo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Mi amigo, tan amigo Con los contras, muy valiente Con esta masacrición Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo griré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la verdad Y a ustedes con sus armas Despidanme con descargas Hasta que se acabe el infarque Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta Algo amante Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo, tan amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muriales Y este tema No para todos los albañiles A toda aquella gente Que trabaja en la construcción Porque ya es sábado Ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría Y todas las caguamas Y es sábado Y tengo ganas De tomarme una celada Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Cansado de batir Y me estoy cargando Y se me togan a la pala Traigo las patas enlizas Y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colado Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque hay los coines de preparado Una sabrosa botana Saben que hoy Rayo está siendo embriado Antes le daría mi viaja Sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba Traigando una bien helada También sirvale una rosa A mis alanes y camaradas Que me prendan la ropa O la pongan corridos Que a mí me agrada Que se ande la jerarquía De Gerardo Díaz Mil bolsas paga Gozare un día como rey Aunque ande de güey Toda la semana Y un saludo Para toda la gente Que viene saliendo De la construcción Que viene por el fruto Y los noventa Prendale la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa Para curarla y en la calera Un caldito de gallina Que se mide Según quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto Sin otro día juro Ni me pela Señores soy algo allí Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso Tienen un techo donde dormir Y si les hablo de culvos En de nosotros voy a decir El albañil hace casas Aunque la suya sea un buchitrín Y a Juan está y me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha Pa' que se acuerden De mis amigos La fecha del 3 de mayo Pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chambeamos Lo festejamos Tomando vino Si alguien nos invita Un trago Con mucho gusto Lo recibimos Y ahí quedó Y ahí quedó la cumbia Corrido del albañil Pa' todos los albañiles En especial pa' los de la cadera Una mamagüita La fecha del 3 de mayo Ayer miré a tu novio Un poco indecido Pasó por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me fumé un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije Aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme Que mucho lo amabas Que contigo hoy verme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba Hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan Que ese entre ustedes No va a presumir Hombres como ellos Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle ¿Cómo te ponía los días alegres Con un mensajito de los buenos días? Y no quise decirle ¿Cómo te venías? Hasta pagabas taxi Solo para verme Y no quise decirle Y no quise decirle Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres De los tres preparados Te comías Preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle ¿Cómo te ponía los días alegres Con un mensajito de los buenos días? Y no quise decirle ¿Cómo te venía? Hasta pagabas taxi Solo para verme Si hoy no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres De los tres preparados Te comías Preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y no quise decirle Y no quise decirle El que todo se deja Y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eres dormido Te van a comer No hay que confiar No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente Con falso poder No hay que depender De nadie Que al final le cuenten Nadie le hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los sordos Y ciegos también ¿Y usted qué opina de esto Mi compañero El que le viajó Eso es muy cierto Mi compa Cuando yo era pobre Pocos me ayudaban No había un plato de comida Que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes A mí me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro Y me buscan la cara Ya no soy perro corriente Hoy me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque seas rico Que sientas en re Pues yo he visto Torres muy altas Y ablones muy chicos Las hacen caer El mundo girada en tu vuelta Si antes no tenían Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron Conmigo y usted Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Ni se diga Te golpean a ver Dicen que chulo huelen No importa si eres casado Nadie se hace el feurio Pero usted quiere Aunque hoy no es sobre billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas son hijas, amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Tú lo he interesado Las monedas Las monedas y billetes Son muy diferentes Bien de qué manera Las monedas van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Por monedas puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Ni con las monedas Y este es amigo Gerardo Díaz En su jerarquía Y puro player Ay, ay, ay ¡Bienvenido! Ahí les va mi explicación Simplemente que ahora tengo lo que cuando digo Esa es la diferencia, hoy la vida me cambió No me pidan ser el mismo, si para eso le chingué De dar la vida de perro y darme la vida de re Ya no se hagan mil preguntas Cuestionarios ya no quiero No se yo donde y cuando Ya no y gasto mi dinero Yo ya soñaba ser gente de los grandes de guerrero Estaba larga la fila, tenía frente mil sombreros Poco a poco fui escalando, superando compañeros Y aunque era larga la cola, ahora yo soy el primero Varios carros, varias casas, varios lujos ahora tengo Muchos chismes, mucha envidia, muchos charles salieron Sí señores de cambiador, hoy mi vida ha mejorado Pero no se me ha subido, para todos soy el mismo Solo vas a tu moda Y bonito, bonito mi jerarquía Y ahí le vamos, hasta la perla tapatilla con Pachedoso Tener los mejores carros Eso siempre lo decía Antes no sabía del mismo Y ahora tengo para escoger Pero mi vida es la misma, esa nunca cambiaré De lo que me ha hecho ser grande La clave del éxito es Y aunque ella me cambió la vida Yo siempre me mantendré Por la frente siempre en lo alto Pero en la tierra a los pies No hay estrofeta en su tierra Para quedar bien cada esmal Mil favores he brindado Que puros problemas traen En el gobierno y la mañana Tengo muy buenos amigos Y todos siempre en un talo Vienen a quedar conmigo Miren como son las cosas Soy el protector del palo Y aunque les echo la mano De mí hablan cochineros Varios carros, varias casas Varios lujos ahora tengo Muchos chines, mucha envidia Muchos charales salieron Y mientras pinga dinero Voy a tener lo que quiero Otra ronda para todos Yo soy más fino que el oro El más grande de guerreros Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su compa de mi gusto Pariente Puro producto de tierra caliente De Tancitaro a la ciudad de Morelia Tengo huertas de abacates por montón En Europa tengo socios importantes Que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón A Canadá y a Japón Hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos En el Super Bowl Mis bolitas se venden Es grande el mercado Es grande el mercado Y soy inteligente Cuando van por diez Yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinche Una Raptor o una troca de redilas Enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales Coordinando bien los cortes y los bletes Y aunque yo sea el patrón Me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro Y yo nunca me raco pa' nada El producto que mandó no tiene pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas Y también de la loca Que le llaman Mende Para ser buen comerciante Hay que saberle alcal y saber lo que vende Para servirle señores Y si me preguntan Soy aguacatero Soy de respeto Y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una mujer me gusta Las nalgas y pechos Yo se los opero Y así le cantamos A toda mi gente que vende el oro verde Compra el gusto Arriba Europa, Tancito, Rita Cámaro Así me va a ocupar Gerardo Díaz Salud pa' toda la gente De Los Reyes, Peribán y Ario de Rosales Mi viejo Somos puro a finarte en music señores Si hay trabajo Soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta Me gusta la diversión Me gusta calar la banda Y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres También si se puede Me detono mis armas Y hacia una super del once Un cuernito cortito Tiro unas descargas No me critiquen por verme Que ando a gusto Para eso trabajo Pa' darme mis gustos Los tacos sin aguacates No son tacos Y el que no tiene palabra Pues no es hombre Cuando prometo algo Me gusta cumplirlo Y también se agradecen bien Los favores Soy un hombre muy tranquilo Si a mí me respetan Con gusto, respeto Pero si me buscan pleito No más Porque si yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates Por supuesto Y también me gusta Tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz Y también de la loca Que le llaman mentes Para ser buen comerciante Hay que saberle al jale Y saber lo que vende Para servirle señores Y si me preguntan Soy aguacatero Soy de respeto Y con los hombres Que son derechos Me quito el sombrero Y si una vieja Me gusta las nalgas Y pecho Yo se los espero Y esta es otra De las composiciones viejos Ya me cansé De aguantar humillaciones De hipocresias y traiciones Solo por hacer el bien Me decepcioné Que hoy la gente aprecia Al malo Y las cosas que hace el bueno Esas no las quieren ver Y por eso es que Ya no voy a hacer favores Ni confiar en los amores Hoy el malo voy a hacer Si había un error Y yo no tenía la culpa Pa' salvar algún amigo Me echaba la culpa yo Y en el amor Pa' no seguir discutiendo Y que se rompiera el hielo Siempre yo pedía perdón Y que pasó Mis amigos me traicionan Y aquella que era mi novia Pues también me abandonó El malo y seré Ya no va a haber atenciones Prestamos ni invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas Y no Y es por demás Tanto va el cantar o el agua Hasta que un día se enfada Y se tiene que quebrar No hay vuelta atrás Ya es muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron enojar No hay más que hablar Hoy me tocará ser malo Porque al malo todos quieren Y al bueno lo tratan En la vida hay Gente que es interesada Y no es nada interesante En la cruda realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Por eso habrá ya Esa gente interesada Criticones y huevones Se me van mucho a bordar El malo y seré Ya no va a haber atenciones Préstamos ni invitaciones Ya todo eso se acabó Llamen el malo si quieren Así me hicieron ustedes Pero de ahora en adelante Aquel que quiera un favor Sean amores o amistades Hasta también familiares Se me rascan como puedan Pero con mis uñas no Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Acompañado de sus amigos De voz de mano Yo soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios También lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mí Que soy malo y soy valiente Que el gobierno gabacho De cinto millones verde Porque a mi prisionero En sus rejas quiere verme Que se lo hicieran Pero yo no puedo hacerlo Ni que fuera un cantante Para poder complacerlo Si quieren agarrarme Yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme Y el mío es esconderme Tiene grande el trabajo Son varios los estados Los que hemos conquistado Y por todo eso nos pasamos Me paseo por Jalisco En Nayarit Y si miramos Nos vienen llegando Nos jalamos Paguetamos Escaparme por tierra Tengo buenas camionetas Todas bien equipadas Con los calibres 50 Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo Que sigue el primero Si he tardado mentira Aún más tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto No es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Saludos para toda mi gente Cirándolo, Huetamo, Nayarit Y el estado de Jalisco Estos son Corridos de Cesar Así es mi compajera Y que se escuche bonito La jerarquía bien Voz de Mando La cárcel y la muerte La fama y el dinero Dos combos diferentes Uno es malo El otro es bueno De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro No me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza Yo eso creo Le entraza lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan Conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que piensa Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar un venado Me gusta ver mis vagas Y escuchar y saltar los gallos Tengo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora no es la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Que ahora soy el segundo Que sigue del primero Si es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Yo respeto no es tiempo de saberlo No es tiempo de saberlo Si la pobreza nunca nadie va a gustarle Quiero hacer dinero, le dije a mi madre Por tu bendición y un poquito de suerte Prometo a su vida yo voy a cambiar Rusia, Atlanta, limpio y sucio trabajé El hambre se quita el miedo, mi compadre La pobreza por riqueza la cambié Lástima que al regresar no haya mil padres La pobreza es muy dura, es muy cierto Y en la palma yo el más pobre pude ser Y en recuerdos más fininos de mi infancia Yo por no tener dinero no estudié En esta vida amigo estudias o trabajas Porque las ilusiones no vas a comer Es verdad no soy el más rico del pueblo Más que hoy tengo otros quisieran tener Por eso hoy como y me gusta jalar la balda Carros del año siempre me gusta tener Jugar el póker no me gusta ni me encanta No he llegado hasta cambiar por una mujer Y en el anillo de un palenca y en las ferias Representando algún partido me han de ver A mí la santísima muerte es milagrosa Pues casi nunca a mí me ha dejado perder Pero si pierdo no me hago y tú también vas Es guitarra, me tocará hasta amanecer Ahora vivo la vida como todo un chaca Yo soy chaca Soy el chaca, chaca, me Y esta es otra de las composiciones, Diego Y puro a finarte, el músico, padre Siempre le busqué la cara y yo el dinero No me pasa que también estuve en prisión Me gusta ser aventado y no ser gato Tenerlo bien y no presumirlo de un patrón Yo siempre escucho los consejos que me han dado Y este me gusta y se los recomiendo yo Prefiero ser cabeza de ratón yo solo No andar con muchos ni ser la cola del león El dinero tiene la llave del mundo Y este mundo yo lo quiero disfrutar Por eso es que cuando yo creo yo la llave Me divierto y no me pesa pa' gastar Gasparo tonto, algunas gentes lo critican Tal vez sea cierto y yo les voy a contestar ¿De qué les sirve tener dinero guardado? Si cuando mueras nada te vas a llevar Por eso hoy como y me gusta jalar la baleda Carros del año siempre me gusta tener Jugar el póker no me gusta, a mí me encanta Lo he llegado hasta cambiar por una mujer Y en el anillo de un palenca y en las ferias Representando algún partido me han de ver A mí la santísima muerte es milagrosa Pues casi nunca a mí me ha dejado perder Pero si pierdo no me hago y tú también vas Las guindarras me tocan hasta amanecer Ahora vivo la vida como todo un chaca Yo soy chaca, soy el chaca chacame Eh, 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 eh Yo también nací ahí en el rancho Me crié con mi abuelo Errando becerros y ordeñando vacas Me levantaba muy temprano Y como no había carro Encillaba el caballo O a veces zapata Esa siempre fue mi rutina De la casa al potrero Del potrero a la casa Ese trabajo no se acaba Y por más que uno le chinga A un lujo no te alcanza Y yo quería tener un carro Mi casa y mi caballo Andar bien arreglado Pa' agarrar muchas guachas Y eso imposible se me hacía En el rancho no podría Solo vivía al día Perdía mis esperanzas Hasta que un día me invitaron Cruzar pa'l otro lado Y allá si había ganancias No la pensé dos o tres veces Con una me convence Yo quería mucha plata Como sabía entera de rancho De esos que no se rajan Que muy duro trabajan Por eso me buscaba En los cerros de California Comenzaba mi historia Ya no sembré maíz Sembré la marihuana Ay que bonito se sentía Mi sueño se me cumplía De la noche a la mañana Comencé a ganar mucho dinero Me compré mi carro nuevo Mi casa y varios caballos Cadena con centenario Lo que en el rancho anhelaba Y vámonos hasta Patzingán Michoacán con Pachaco Hay que bailar los caballos Mi viejo Hoy que me he encontrado el dinero Yo cada vez que puedo En la ciudad o en el pueblo Me han de ver en fiesta En la feria de Patzingán Me verán muy contento Con la banda de viento Y bailando mis caballos Y ahí le pego el brinco Pa' la perla Y a por su ex tu feria Me divierto yo un buen rato Y para cerrar todas las ferias Que mejor que sean mi tierra Mi pueblo de Turicato Ya después de andar enfiestado Y de haberme la curado Me voy pa'l otro lado Hasta Perris California Allá en donde está mi mercado Y aunque dejen cargados Para hacer los tratos No hay como mi persona Pues conmigo se andan derechos Y el que me la haga de pleito Lo atiende a mi pistola Aquí se termina mi corrido Mi nombre no se los digo Ni tampoco mi apellido Solo soy pa' mis amigos El Chaco de California ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a hablarles un poquito de mi vida Como la de todos Creo que fue sufrida Soy nacido en Santa Ana, California Nunca me gustó la escuela Por eso de ahí me salía Estuve tirando barrio con un chon Solo era tiempo perdido Eso de nada me servía Decidí trasladarme pa' que os conté Pero trabajar limpio ya no te deja Y yo miraba piente grande disfrutando Y eso a mí me fue gustando Y prendí al foco mi cabeza Si yo puedo, yo también puedo morir Entre duro al contrabando Y hoy trabajo con firmeza Hoy no presumo a tener mucho dinero Pero hoy tengo lo que quiero Y lo que antes yo deseaba Pero nunca yo he perdido la humildad Y no me gusta humillar Porque el dinero se acaba Y en recuerdo los consejos de mi abuelo El que ayuda es el buen El que humilla no vale nada Y nos vamos Hasta Zapopan, Jalisco Con Paríñigo Y así suenan las composiciones viejos Sin temor a yo decir una mentira Gracias a Dios hoy soy alguien en la vida Y lo bueno también lo más regozado Un tiempo estuve encerrado Y con nuevas metas salía Nunca olvido los que me echaron la mano Mis amigos son contados Sin olvidar mi familia Una reta se volvió y a mí me fascina Las jugadas de baraja no se vi Gano y pierda no me gusta discutir Pues soy un hombre de ley La legata no es la mía Mientras mi trabajo la nascida daño Yo la seguiré gozando Hasta que se llegue el día Aunque no soy nacido allá por el racho Pero siempre ando escuchando Música de tierra caliente Con una botellita del sello Allá con mi compa el gordo Que me traigan la del vestidito azul Así dice el compa Fu Para las viejas es muy plebe Una pistola Con el tiro arriba Un cuerno terciado La mente bien pilas Hombres a mi mando Muy bien equipados Pechera bien puesta Y cabuflaqueados Rondando el terreno Así me la paso Cuidando la espalda De mi compa el salto Música de tierra Una pistola Con el tiro arriba Un cuerno terciado La mente bien pilas Hombres a mi mando Muy bien equipados Pechera bien puesta Y cabuflaqueados Y cabuflaqueados Rondando el terreno Así me la paso Mirando la espalda De mi compa el sarco Música de tierra Sé que se preguntan ¿Por qué es que yo aquí ando? Si tenía potreros También mi ganado Los problemas Siempre en esta la godía Y a veces cualquiera Soy rey o fiorina Se querían meter Conmigo y mi familia Y hoy he demostrado Que me la perecina Música de la espalda Me dicen el médico Pues tú me enfermo Mi dosis es fuerte Sebastián y cerebro Me ocupan consulta Para estar conmigo Yo tengo enfermeros Bajo mis servicios No pienses Quien se siente enfermo Y quiera alivianarse Yo tengo mis clínicas De muchas partes Busquen la más cerca Y vayan a curarse Música de la espalda Un saludo para todos los médicos Que distribuyen su medicina De diferentes formas En carros por brechas A pie por el cerro Así nos pasamos Toreando el gobierno No es por cobardía O te lindamos lleno Pa' sobrevivir Hay que usar el cerebro Pero si algún día No se pone menos Por ir peleando Con mis elementos Música de la espalda También si hay luz verde Me pongo en ambiente Cuando escucho el radio Limpios y pendientes Con banda y guitarras Así me amanezco Tranquilo yo a nadie Le pago el respeto Siempre precavido Yo no quiero errores Ponganse bien Filas todos mis alacones Música de la espalda Ya viene diciembre Con sus posadas También vienen cuotas Autorizadas No quieran correr Quieren ser sentados Si ustedes comerán Nosotros cuidamos No queremos robos Ni secuestradores Queremos la paz Que no haya temores Así dijo el sarco Y yo cumplo la orden Música de la espalda Ahora les voy a contar De un hombre que decía Que era mi amigo Y de una mujer Que creí Era el amor de mi vida El mejor lugar El mejor lugar Era aquí conmigo Pero no valoraste Y tus ojos clavaste Era el que era mi amigo Música de la espalda Música de la espalda Y era la espalda Que por ti cambiaba Y hasta me casaba Música de la espalda Pero así son las cosas A él ni le gustaba Pero cuando alguien quiere Reciben que no puedes Y en otros si pueden Solo por sentirse Él en todas mis días Me dio la chapulineada Música de la espalda Él me causó un dolor Más de lo debido Fue su doble traición Porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero así lo agradezco Pues te tenía en el altar Y hoy no te merece Ningún padre nuestro Pero no de morirme Juro que de encontrarle Alguien que me quiera Música de la espalda El mejor lugar Era aquí conmigo Música de la espalda Y no voy a negarlo Que no me siento nada bien Estando solo Pero sé que estaría mucho mejor De cuando éramos tres Música de la espalda Dicen que uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Música de la espalda Dicen que al traicionado Le cae su recompensa Pero el que traiciona Es un mejor amigo Solo por capricho Será su castigo Entre la sociedad Dar desconfianza Y vergüenza Música de la espalda Él me causó un dolor Más de lo debido Fue su doble traición Porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero si lo agradezco Pues te tenía en altar Y hoy no te merece Ningún padre no es tú Pero no de morirme Juro que de encontrarme Alguien que me quiera Música de la espalda El mejor lugar Era aquí conmigo Lástima Lástima Que lo perdiera Ándale pues compadre, seguimos avanzando Le vamos a poner a los temas De estos temas compadrito para todas aquellas personas Que están privadas de su libertad Cosas finas, ropa de marca, los buenos carros Lindas mujeres, los buenos carros, ser respetado Calar la banda con mis primos en el rancho Descargar un cuerno al aire Cosas finas, ropa de marca, los buenos carros Lindas mujeres, los buenos carros, ser respetado Calar la banda con mis primos en el rancho Descargar mi cuerno al aire y uno que otro narizazo Unos lujos que dinero pude darme Pero me cambió la suerte Ahora me encuentro encerrado Se calentó el terre y me regresé pa'l rancho Después volví y creí que la cosa se había enfriado Solo esperaron, quisiera oír que le he pesado Para eso es muy astuto, el gobierno americano Me trae amor ahí, le hice miel, traía los raspados Mi delito es federal, ahora tengo que pagarlo Desde plebe siempre me gustó el desmadre No quería ir a la escuela, nunca me gustó estudiarle Ahora estoy preso, solo tengo que aguantarme Le vine a hacer compañía a mi jefe que es mi padre Solo me queda ver quiénes son mis amigos Alguien dicen que se ven en la cama o en la cárcel Y ánimo, ánimo, un pachito para mí Y de la cárcel sales, del hoyo ya cuando Trabajando duro en las calles me la rifé Por el sábado también el freeway número 10 59 también el 45 repartiendo los paquetes Me la pasaba tranquilo Yo pensé que esto a mí un día fuera a pasarme Mala suerte o por confiado Ahora me encuentro en presidio Ahora estoy preso pero allá afuera sigue mi caliente Seguimos firme en la misma línea haciendo billetes Con paseo, dulia, agradezco su confianza Haciendo un bien que cuando salga Seguiré en el mismo ambiente Es como el gallo, espino y ya dentro del paletín Y aunque le quiten media vida Se le quita lo valiente Ahora sí me despido de mi raza A mi madre y a mi esposa Dileme mucho a mi niño Ya no sufren el tiempo, pasa volando No me llores, no estoy muerto Lo bueno es que estamos vivos Soy el compa que salió de San Antonio A toditos mis amigos Yo soy Leo Valdobino Quiero tomarme unos tragos Con una mujer a un lado Escuchando unas guitarras Y fumándome un cigarro Sin hacerle un mal a nadie Porque yo soy hombre bueno Lo único malo que tengo Ser borracho y mujeriego Por borracho y mujeriego La sociedad me ha tachado Si tomo es por y que me gusta Yo a nadie le pido fiado Si las mujeres me buscan Díganme en tolicer yo que amo Y si el alcohol yo lo compro Y que tiene si yo me embriamo Y que tiene Yo no soy muy parecido Aunque tampoco soy feo Pero tengo dos virtudes Que son la labia y dinero La labia es pa' las mujeres Y el dinero es para el vino Y todo el que al mundo vino Si no toma vino Entonces para qué vino En esta vida no le des el gusto a nadie El gusto te lo tiene Y te da todo Y mi gusto me lo doy con mujeres Y con amigos Te siento ¡Salud! Respeta el par Respetalo No se metan en mi vida Ustedes no gozan la suya Déjenme gozar la mía Cada cabeza es un mundo Y hace lo que se le antoja Mi gusto es ser mujeriego Hoy traer una y mañana otra El alcohol y las mujeres Siempre van junto del brazo Mi cuerpo exige caricias Cuando me pongo borracho Por eso si un día yo muero En mi la vida yo quiero Que en vez de poner en mi nombre Digan que este hombre Fue un borracho y mujeriego Y este es para todos los borrachos y mujeriegos Como yo Y como mi compa Pepe Locuas Somos puro finarte Music viejo ¡Ánimo! Se llama, se llama, se llama La carga fina ¡Préndele mi leto! Tengo la banda a pagar También sin caja de vino Para cuando yo me muera Se las tomen mis amigos Que me toquen los canarios Como si estuviera vivo Mis cuerdos preferidos Se los voy a mencionar Que toquen Darío Preto Y el cabo de Michoacán También el número uno Y el del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja Alguien me la embarnizara De puro polvo y de goma Me quedara Capizada Pa' cuando esté en el infierno Darme dos o tres pasas Aún un día después de muerto Quisiera que mis hermanos Me pusieran en mi cama Unos treinta y cinco gramos Para llevarle unas bombas Y a ti me quedo la mano ¡Saludito a la Copa Monty Flores! ¡Feliz cumpleaños viejos! Si San Pedro me regreso Porque llevo polvo fino Le diré que soy agente Voy a tener que mentirlo Si no pasó en el cerrado Pasó cuando esté dormido Que mi caja sea corriente Yo no quiero cosas finas Porque sé que en el infierno También hay que haber madrinas Me van a poner el dedo Porque llevo carga fina San Pedro se convence De que pase el polvo fino Entonces te compro el peso Entonces si ya la hicimos Le daré la entrada libre A todos mis amigos ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! No, no te voy a detener Haz lo que tú quieras hacer Haz lo que tú quieras hacer Pero ya me canse de explicarte Que no hay en ninguna parte Alguna otra mujer No, no sé cómo puedes creer No, no sé cómo puedes creer Pero tú no lo entiendes Pero tú no lo entiendes Tan solo te llevas No hay lenguas Estroces que te dicen cosas Y te hacen creer Yo, yo te soy infiel ¿Qué le vamos a hacer? El día en la noche 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 Tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la qué Muchas veces hace más daño Lo que imaginas Que lo que realmente pasa Lamentablemente una relación Nunca va a funcionar Si existe la desconfianza Tóxica Es lo que tú eres Y no sé ¿Por qué te enojas sin saber? Que yo por ti daría mi vida Y no hay mujer más divina Que sea como su merecer Y es que ya me cansé De decirte que no Que no hay nadie en el mundo Que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes Tan solo te llevas No hay lenguas Estroces que te dicen cosas Y te hacen creer Que yo te soy infiel ¿Qué le vamos a hacer? Tú tienes tu versión Y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la qué Tú tienes tu versión Y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la qué Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía No hace agüite Ni compa gallo el insalde Las traiciones Vienen siempre de quien nunca imaginabas Y pa'l colmo Suelen ser de un amigo en el que confiabas Tú lo di la mano Y me agarraron la pata Y dicen que la confianza Al hombre lo mata Y es el dicho Que un bien con un mal se paga Yo no creí que me pasara Traicionaron mi confianza Las envidias Y los chismes sin duda pueden matarte Por esa gente Que les duele que pudiste superarte Buscan la forma más corriente de su entorno Para poder bajarte del más alto trono Pero el listo no se cree de los pendejos Siempre investiga primero Antes de apagar a lo tonto Las envidias, los chismes y las traiciones Siempre vienen de envidiosos y hocicones El error es nunca preguntar primero Escuchen siempre al agraviado Antes de sacar conclusiones Nunca hay que confiar en los apuestradores Que así como hablaron de uno Hablarán de ustedes señores Las envidias, los chismes y las traiciones Han llevado mucha gente Directito a los panteones Los chismosos Si los quieres distinguir Escucha esto Son los que hablan Desde de otro día que Y también de abelos Los que se sienten mejor Humillando a otros Que andan en burro Y ellos sienten que traen potro De esas personas De inmediato hay que alegarse Solo muestran la sonrisa Nada más para la foto Los secretos no a cualquier güey se le cuentan Porque hoy puede ser oreja Y después lengua Cuando no le cuentes nada A tus amigos Tendrán menos enemigos Siempre ponen eso en cuenta Muchas veces Aunque se ve uno grosero Hasta la propia familia Le debe cerrar la puerta Las envidias, los chismes y las traiciones Han dejado a ricos, pobres Y a la gente viva, muerta Y a la gente viva, muerta Cuando estás arriba Tus amigos saben quién eres Cuando estás abajo Tú sabes cuántos tienes Mientras hay dinero Todos dicen ser amigos Y no pasen de cinco Los que se quedan contigo Cuando el dinero se ha ido Yo un día pude lograr Conocer a la fortuna Con los pies en la tierra Yo quise alcanzar la luna Mis negocios hicieron Que me dieron mucho dinero Pero no supe medirme Me quise acabar el mundo Y yo me acabé primero Yo galaba la bala Hasta que cantaba el gallo También mucho apostaba En un palenque de gallo Las mujeres más lindas Me decían que me querían Era un Juan Camarrey Pues de a montones Venía Todo era falsedad Solo eran interesadas Porque hoy que no hay dinero De mi vida se fueron Se acabó el que las compraba Me doy cuenta Que he perdido mi dinero Lástima que ya es muy tarde Pero lo bueno es que sigo vivo Y sé que volvería a ser grande Y seguimos firmes Confa Luis Hasta las cañas blanco Viejo Y esta es otra Del de las composiciones Viejo Al final de cuentas Mucho ahora he comprendido Teniendo dinero Tienes mujeres y amigos Hay mucha hipocresía La gente es muy doble cara Me sirvió de experiencia Lástima que ya es muy tarde En mis bolsas ya no hay nada ¿Dónde están esos compas? Que decían que eran amigos Que en las buenas y malas Decían estarían conmigo En la vida hay errores Y hay que aprender de ellos Ahora bien lo he sabido Que los sinceros amigos Solamente son mis sueños No pierdo la esperanza De que vuelva el agua al río No es gracias a Dios Hoy soy pobre pero vivo Y un día vuelve el dinero Solo una cosa deseo Que no se me arrimen Los que en las malas se fueron Mujeres y amigos Sin dinero te abandonan Compran amistades Ayuden a sus padres Ellos nunca te traicionan Mujeres y amigos Mujeres y amigos Mujeres y amigos Mi amigo Gerardo Díaz y su energía Mujeres y amigos Mujeres y amigos Mujeres y amigos Mujeres y amigos Soy el motor de la fiesta Abajo y lo también canto Hecho buen relajo Es por eso que yo tomo Pasos y avisar No crean que soy borracho Y dicen que somos borrachos Que, 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 que Yo no soy borracho Yo no soy borracho Yo soy tomador El borracho la riega Y el tomador pues no Borracho es aquel Que se queda dormido O el que se pelea Hasta con sus amigos El tomador brinda Es bueno pa'l relato Se consigue bien Se consigue trabajo Yo cuando yo tomo Es pa' especializar Por eso yo nunca Dejaré de tomar Es mi les voy a decir Lo que yo soy Que yo no soy borracho Soy socializador Soy socializador Y que no se confundan Si no somos amas Que tome de viejo Tómele, tómele, tómele Tómele viejo socializador Pase mi otra, pase mi otra Que tome de la fiesta Si me tomo una cerveza Puede que con esa No me pase nada Pero si me tomo dos Con esta se prende El cerro en llamarana Soy como las papitas No puedo probar Ni tan solo una Tomo una que sean más Que valga la pena Así me va la altrua Si me invitan a una fiesta Y no tomo cerveza Me siento aburrido En cambio si tomo alcohol Cambia mi expresión Lo pongo divertido Soy el motor de la fiesta Bailo, también canto Echo buen relajo Es por eso que yo tomo Pa' socializar No crean que soy borracho Te voy a explicar Cómo está la cosa Échale, échale viejo Yo no soy borracho Yo soy tomador El borracho La riega El tomador Pues no Un borracho Es aquel Que se queda dormido El que se pelea Está con sus amigos El tomador Brinda Es bueno Pa' el relajo Se consigue amigos Consigues trabajo Yo cuando yo tomo Es pa' socializar Por eso yo nunca Dejaré de tomar En fin les voy a decir Lo que yo soy Que yo no soy borracho Soy socializador Soy socializador ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cosita! ¡Báile, báile, báile, viejo! Y vámonos a socializar La gente dice Que somos borrachos ¡Qué mentirosos son, compadre! No sabe nada No sabe nada Y puro la verdad Es por mi vida Y así es como le cantamos A toda mi gente De la Sierra Copa y Río A Sierra y Copa Gerardo Díaz El de las composiciones Yo soy de la Sierra Allí es donde vivo Conozco veredas, arroyos Las brechas que hay entre los pinos En la cuatrimos Un ámbulo, un caballo Guapié en los caminos Y que suene esa tuba, compadre, grío Cástele como usted sabe, viejo Pantalón y botas Camisa cuadrada Un cuerno colgado Machete afilado Y pistola bajada No es que sea un malandro Solo ando cuidando La marihuana Tres o cuatro meses Con mis compañeros Trabajando duro La siembro, cosecho Después la vendo Y a veces la fumo Con un buen mezcal Hay que festejar Lo que hoy dio la tierra De gracias a Dios Que el gobierno no entró Y la mota se vendió Y arriba la sierra Y así es mi compo Gerardo Díaz Arriba la sierra Cocho Ahí le va viejo ¡Ja, ja, y pa! Hoy que ya hay dinero Bajamos pa'l rancho Venganse mis compas Ovanse a la troca A la cuatro por cuatro Que allá en la cantina Cervezas y viejas Me están esperando A ver, cancionero Cánteme un corrido De esos días de veras De los que cantaba Mi compa Chalino Y ustedes me serán Sirvanme unas cuerdas Pa' mí, mis amigos Hoy ando gustoso Pues salió el sustento Para mi familia Después de esta fiesta Compró una despensa Pa' subir un paliva Que guste de mirar A los hijos gustosos Por ver que uno lleva Me voy y me despido No diré dónde vivo Solo algo le digo Yo soy de la sierra No mi vira No me voy y me despido No me voy No me vas No me voy No me voy